y llegaron a esta hora en Tropicana ahora lejos personas que llegaron desde Bogotá todas las bodegas están llenas de comida todos los alzamientos de los precios y todas las vainas, ¿qué va compadre? ¡Qué lejos compadre! aquí venimos desde aquí venimos desde Motavista venimos allá desde Paipa su Mercedes, desde Vitama que es la despensa allá de la papa la zanahoria y todo el uyuco allá es donde enterramos el uyuco ¿alguna vez le han enterrado el uyuco en el reyero? ¡Hasta ahora no ha llegado el momento! hay que comprar finca para que le entierren el uyuco ¡Ah, bueno, claro! ¡Es deliciosísimo! aquí estamos, aquí listos en la bodega 38 con Tropicana a todo timbal nosotros radio que encontremos en las bodegas con otra emisora lo agarramos a pata gracias a Dios solo hemos podido destruir tres radiecitos que eran las únicas emisoras que sonar el resto están con Tropicana, gracias a Dios ¡Vacadísima! ¡Eh, la joda! ¡Saluda al gran R.Y.R. ¡Eh! que con su devocional aleja el demonio ¡Uy, sí! ¡Lástima que en 15 días pierda la libertad con el mágico! ¡Oh! A ver, hola por favor ¡Eh, ole! ¡Eh, ole! ¡Eh, no! Más bien, cuénteme ¡Señor, ole! Crisólogo, ¿qué pasó con Platanote? ¡Con Plat... ah, con Platanote! ¡Yo, aló! ¡Era que llamaba! ¡Oigan, es que Platanote! No, eso creo que le cayó un atractomula encima están sacando todo, todo, todo para ver si los rescatan si Dios quiere un día estos los rescatan pero aquí estamos recibiendo a todos los famosos que vienen aquí a los Vega 38 ¡Uy! ¿Sabe quién madruguesca mañana? ¿Quién? 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 me agarraba ese viejo morboso y me abrazaba y... ¡Mua! 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 ¿A qué es que viene usted? ¿A qué es lo que quiere? ¿Zanahoria, papa, cilantro? ¿Qué es lo que quiere? ¡Mua! ¡Mua! Cuando miré y eso y venía con una abuelita como de 98 años el poncho que lo vi fue con una vieja como de 30 años y venía con una abuelita de 92 ¡Sí, sí, sí! Y yo le dije ¡Oye, poncho! ¿Pero qué le pasó? ¿Usted no era que le gustaban las frunitas? Las mujeres de 30 ¿Ahora por qué viene con una de 90? Y es que cambió es que cambié las frunas por el supercocto ¡Mua! ¡Por un turrón! ¡Mua! 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 Y hasta luego ¡Mua! ¡Mua! Aquí, 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 aquí ¡Mua! ¡Y aquí, aquí! ¡Yo le dije le faltó aquí! ¡Mua! ¡Viejo pervertido! ¡Cómo amaneció Bogotá!